Este sábado 12 de diciembre en el Madru Traslochón de Mercacentro, todo el día de 6 de la mañana a 12 de la noche, 30% de descuento en frutas y verduras, 30% de descuento en arroz a granel y lenteja luomar, 40% de descuento en cola granulada JGB por 330, avena en hojuelas cuáquer de 960, 10% de descuento en café la jacoba, clomar, sello rojo, sardina calidad de 15% de descuento en frutas y verduras. En leche rodeo por 380, 25% en cremas corporales Nubre Derve de 946 y 750 mililitros, 30% en champú Johnson de 750 mililitros, 20% en desodorante Gillette de 82 gramos, 15% en crema dental Colgate de 60 mililitros, 20% en detergente Ariel de 1.5 kilogramos, 20 y 30% de descuento en referencias seleccionadas para mascotas y muchos más descuentos. En aseo del hogar, uso personal, mercado, electrodomésticos y accesorios de cocina, madru trasnochón en Mercacentro, sábado 12 de diciembre de 6 de la mañana a 12 de la noche. Mercacentro, el placer de comprar frente al Parque Sucre en La Unión.